Eres el oficial, baby, no remakes, yeah Todas tus amigas say you miss me, girl Tú necesitamos algún día ese feeling, yeah Ahí sonríes tú, pero el feliz soy yo Vete, ¿por qué me bautices? Entre la luna y el sol, pegao siento calor, yeah, yeah Como una historia y pa' que me deslice Y el delizado soy yo, como va siendo el amor, yeah, yeah Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluir Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi, bebé Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluir Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi, bebé Lo que quieres, que te caiga en la casa como FedEx Rapidito ponos besos si te atreves Y si caigo por la noche será de más, será de más Fresco como un mentor, te caliento como el sol Baby, no te hago el favor, hacemos el amor Eso es puro vapor, y es que se siente mejor Si es penalti pedimos el bar A los Messi te meto ese gol En la disco queremos perrear Y a solas puedes darnos calor Down, 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 yeah No se trata de frontear, ni de decir que eres mía Solo quiero disfrutar, tu compañía noche y día Down, 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 yeah, yeah, baby Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluir Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi, bebé Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluir Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi, bebé Siento lo que me agotices Entre la luna y el sol, pegado siento calor, yeah, yeah Como una historia pa' que me delices Y el delizado soy yo, como va siendo el amor, yeah, yeah Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluir Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi, bebé Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluir Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi, bebé Eres el oficial, baby, no remakes, yeah Todas tus amigas say you miss me, girl Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah Ahí sonríes tú, pero el feliz soy yo Esto es pa' que me bautices Entre la luna y el sol, pegado siento calor, yeah, yeah Como una historia pa' que me delices Y el delizado soy yo, como va siendo el amor, yeah, yeah Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluir Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi, bebé Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluir Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi, yeah Lo que quieres, que te quede en la casa como FedEx Repito, ponlo eso si te atreves Y si caigo por la noche será de más, será de más Fresco como un mentor, te caliento como el sol Baby, no te hago el favor, hacemos el amor Eso es puro vapor, y es que se siente mejor Si es penalti pedimos el bar, a los Messi te meto ese gol En la disco queremos perrear, y a solas puede darnos calor Down, 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 yeah No se trata de frontear, ni de decir que eres mía Solo quiero disfrutar, tu compañía noche y día Down, 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 yeah, yeah, yeah Baby, yeah Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluir Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi, bebé Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluir Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi, yeah Tengo que me bautices Entre la luna y el sol, pegado siento calor, yeah, yeah Como una historia y pa' que me delices Y el delizado soy yo, como va siendo el amor, yeah, yeah Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluir Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi, bebé Es que estoy puesto pa' ti, en la cama va fluir Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi, yeah Lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mi, bebé The things you be do with that body, yo Show up everywhere that I be, yo All you wanna do is party, yo I know, I know You are the type that they want me about, I, yeah When I'm with you, all the wrong feels alright, I, yeah She the real thing But she cold-hearted like Greenland Church girl moving like a queen pan, yeah She said let me know when you're ready for me, ready for me, ready for me Fashionably late on purpose, all eyes on you Wind up on the place, not all other guys want you Knows how to move it and checking what I'm gon' do You know what I'm gon' do We makin' the movie, the things you and I go through Every time we link up, it's a rollercoaster when we make love Sometimes I don't really know where I have you Feels like someday you could flip us She the real thing But she cold-hearted like Greenland Church girl moving like a queen pan, yeah She said let me know when you're ready for me, ready for me, ready for me She said let me know when you're ready for me, ready for me, ready for me Baby do you know if you're ready for me, ready for me, ready for me She said let me know when you're ready for me, ready for me, ready for me Baby, do you know if you ready for me, ready for me, ready for me She said let me know when you ready for me, ready for me, ready for me, yeah She said let me know when you ready for me, ready for me, ready for me She said let me know when you ready for me, ready for me, ready for me, yeah Ay, boy, you gotta be so cold sometimes, girl Yeah, yeah, yeah On me, yeah No escaping from my mind, but low-key You know that you one of a kind, wanna show me Baby, the things you be do with that body, yo Show up everywhere that I be, yo All you wanna do is party, yo I know, I know You are the type that they want me about, I, yeah When I'm with you, all the wrong feels alright, I, yeah She the real thing But she cold-hearted like Greenland Church girl moving like a queen pan Ay, yeah, my thing real, you know She said let me know when you're ready for me Ready for me, ready for me She said let me know when you're ready for me Ready for me, ready for me, yeah Fashionably late on purpose, all eyes on you So fashionably late Wind up on the place, not all other guys want you She shut it down and Knows how to move it and checking what I'm gon' do You know what I'm gon' do We makin' a movie, the things you and I go through Every time we link up It's a rollercoaster when we make love Sometimes I don't really know where I have you Feels like someday you could flip us She the real thing But she cold-hearted like Greenland Church girl moving like a queen pan Ay, yeah, my thing real, no Yeah, my thing real, no Yeah, my thing real, no